Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Confirma, no confía, nos tiene que levantar Confirma, no confía, nos tiene que levantar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Solamente tenemos que confiar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Confirma, no confía, nos tiene que levantar Confirma, no confía, nos tiene que levantar Confirma, no confía, nos tiene que levantar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar Del polvo de donde estoy a otro mejor lugar